En el video de hoy te voy a enseñar a cómo tener estos nuevos fondos de pantalla animados que vienen directamente de Miui 13. Primero que nada decirte que te unas a mi grupo de Telegram y te suscribas porque aquí es donde pasan este tipo de cosas. Aquí la comunidad suele enviar estas nuevas aplicaciones que van saliendo y bueno, serías el primero en tenerlas. Te dejo el enlace en la descripción y en el primer comentario. Muy bien, de hecho son muchos fondos de pantalla los que acaban de salir. Aquí ya tengo algunos instalados para que veas cómo son. Bueno, ya vimos este verdecito que tengo ahora mismo pero por ejemplo tenemos este otro de aquí el cual lo defino yo como fondo de pantalla y como puedes ver también es animado. También tengo otro aquí el cual es bastante parecido solo que tiene otras formas y otros colores pero lo que tienen todos en común es que son animados y vienen de Miui 13. Vamos a ver por aquí otro de estos super fondos. Bueno, en realidad no son super fondos porque los super fondos son estos de la Tierra y de Marte que de hecho van a salir unos nuevos muy pronto también de Miui 12.5 y de Miui 13 en cuanto salgan yo los voy a traer así que suscríbete. Y bueno, estamos viendo este otro rojo de aquí y como puedes ver la animación es solamente cuando desbloqueamos el teléfono tiene un pequeño movimiento ahí y bueno, sucede con todos. Muy bien, para poder instalar estos fondos se van a ir al enlace que les dejo en la descripción el cual los va a llevar a esta página. Una vez en esta página se van a ir a la sección de Files y le van a dar aquí a descargar. Luego les va a aparecer esto de Miui 13, lightwallpapers.zip como ven pesa 400 megas, es bastante pesadito. Le van a dar y ahora le van a dar aquí a descargar en la primera opción que dice 398.5 megas. Una vez que hayan hecho eso se van a ir a su administrador de archivos yo en mi caso voy a entrar al nuevo administrador de archivos de Miui 13. Si quieres saber cómo tenerlo te dejo un enlace al video donde explico cómo tenerlo en la descripción y en el primer comentario y también en una tarjeta por aquí. Luego de eso nos vamos a ir al archivo que acabamos de descargar el cual es este Miui 13, lightwallpapers. Lo seleccionamos y le vamos a dar a extraer aquí. Una vez hecho eso nos va a soltar esta carpeta que lleva el mismo nombre que el archivo .zip. Vamos a entrar, entramos nuevamente y aquí van a estar todos los fondos de pantalla. Yo solo te acabo de mostrar como tres pero en realidad son bastantes fondos los que vienen. Lo que tendremos que hacer es instalar uno por uno simplemente lo seleccionaríamos, son APKs, es como si fuera una aplicación. Le daríamos a instalar, esperamos que se instale y después de eso, después de que el proceso se complete ya se habrá instalado. Tendríamos que repetir el proceso con cada uno de los fondos. Ahora para poder aplicarlos vamos a tener que ir a la Play Store y vamos a buscar la aplicación de fondos de pantalla de Google. Es esta de aquí, la buscas como fondos de pantalla. Ya que la hayamos instalado le vas a dar a abrir y aquí arriba te va a aparecer que le des acceso a tu administrador, a tus archivos, le das el permiso y luego de eso te vas a ir hasta aquí abajo donde dice fondos de pantalla animados. Aquí le picas y ahora sí, aquí ya te van a aparecer todos los fondos que hayas instalado. Simplemente entras, le das a definir como fondo de pantalla. La primera vez que lo hagas te va a decir que si quieres hacerlo solo en la pantalla de inicio, en la de bloqueo o en ambas. Ya eso depende tú de como lo quieras, le puedes dar a ambas y listo, ya tendrías los fondos. Suscríbete al mejor canal de Mewi que existe.